Vamos a bailar lo nuevo de Arquimia, la sonora del siglo XXI Lo nuevo de Arquimia Yo conozco a una chiquita que en su cuerpo tiene aquí Para el vinilo y compara el pío A la gana es la carcada de vinila de la china junior Es pastillas metálicas de la popular Chabelo, Águila Ay que bonita Titanos de la clubia Sabonita Junior Que hermosura Como juega con la cinturita Que linda es El piano, el ritmo y la trompeta Suéltala Arquimia Para el sonido Que yo conozco a una chiquita La cuarenta y seis pañuel de la banda Rubicud ¿Cómo se llama? Y tiene una cinturita Y tiene tan hermosura Que todo aquel que la mira tiene Que mama la cintura Ay que bonita ¿Cómo juega con la cinturita? Chabelo, Sanlaparicio Como juega con la cinturita La paja del buque, el pollo El loquero, gabalí De la cabeza hasta los pies Para el barrigo, el sasor, el lobo Echa candela A candela el 18 el pato Con la cintura Yo diría Mari De la porlo Sanlaparicio Que Sanluga tiene mi rumba Los puros de la libertad Me baila salsa, me baila cumbia Que venga la rumba De la porlo Ay ve que negrona Palma del sabor violeta La doble S de coraza Con el piano Que es una rumba Javi Terrell El mono de la chipotra Piano 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 La máquina destructora Oye ese pianote Oye ese pinche piano Tampones Aú Aú Ese pianote para Estoy viendo a la china losada Que hace el colector Para girar la espinosa Freddy El piano Allí en la cámara Para el sonido que a mi rumba Para mi canal los sonidos van El mano Al mano De la cabeza a los pies Vamos a Que suena Zamorita La chuki De la salsa Alivia Vamos a Vamos a Allá para los chocorratas Todo el estado de mi canal El clavito La cantela Por los pies Además se la pasa clave y clave Sonido clavito La cantela Y que suena el piano Y que suena el piano Que es una rumba La cantela Váganse el piano Tampones Refrigeradores Esto es alquilio Para los descargados del sabor Y nos van a ser La hermosa La hermosa Mariglones Armandín Daniel Actuacín Gustavín DJ Machín Caclitos Jorge Santana Anita Gallo TV Es el Chocorrol Cabrielito Mix Cachorro La Fuerza 2000 Atapaneca Chín TV El Chocorrol De estar risando Para los hermanos Sonos De la voz Vague Chibonel Caricia Que buena La traigo La China Arquimia Arquimia Y yo nuevo Bueno yo no tan nuevo Ana Pejada El Moreno De la candela Por los pies Para el sabor De la candela Por los pies Mi niño La china La chulia La hermosa Marignoli De la candela Javi Para el hermano De Zapotra Javi TV De la candela Por los pies De la candela Por los pies Y que suene el piano Que es una rumba Javi ¿Qué es una rumba Mariano De la candela La sensación DJ Javi Sí Donde Que piano Échame la mano Con mi canal Por favor Este piano con el sonido humanos, sonido y la puerca, cachorros que ven, y gente de baile de charco para Shaxé, Shaxé, Limpi, la coreana, Arquimia, ese piano se va a ir con los pochos de Zacateco, para los intros y los forever y los ratos los chemos de a parir seguros de la libertad, hijos de la chingada de la colonia del sol, ya lo moviste, Zamorita, la chuki, de la salsa, Arquimia, la sonora del siglo XXI, la mano de San Pedro Rosco, con la cinturita, que linda, la cabeza pa' los pies, que fuego tiene con la cintura, echa candela por los pies, ay que San Dunga tiene mi ruta, echa candela, Claudia Domínguez, me baila salsa, me baila cumbia, ese piano para mi pati chula, ay ven que negrona, más sabrosona, echa candela por, ese piano para mi pati chula, ese piano que es una rumba, que es una rumba, que es una rumba, que es una rumba, ¿ya estás grabando? ahhhhhh, hoy me está ocupando el wey, para el pequeño gigante, salido Machami, ahí va, que violito, chuki, chuki, ese piano para Mariano Rodríguez, sabroso, y quien tiene, ese piano que es sabroso, se oye, ahhh, ahhh, alquimia, la valla del centro, el cuco, el gachi, ahhh, el brutus, ven que te pegue, pero que bella esa mujer, ven ate mi toque es una rumba, pero que bella esa mujer, Ay, qué negrona, qué sabrosona Quiero que bella esa mujer Y baila chan-chan ¡Arquidia! Quiero que bella esa mujer Qué negrona, más sabrosona ¡Qué bonito bailar a los modos!